Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de compras que yo el otro día compré unas cositas de lopa y bueno voy a iros enseñando, lo primero de todo fui a Primark y compré un par de pantalones uno de ellos son estos, son así como, al parecer más oscuros pero son azul oscuro son así muy sencillos, por detrás no tienen nada especial, tienen estos dos bolsillos, son rectos y estos costaron, a ver si encuentro la etiqueta, aquí está, costaron 10 euros, ahí lo podéis ver y luego también compré, voy pasando, compré otros tejanos en el mismo estilo pero estos en vez de ser azul oscuro son azul normal, como podéis ver son del mismo estilo exactamente con los mismos bolsillos por detrás y costaron el mismo precio, 10 euros luego también fui a, a ver, fui a H&M, compré tres camisetas y os voy a enseñar una de ellas es esta, así en un tono gris claro con dibujos en gris más oscuro tiene aquí como podéis ver varios botonitos que se pueden desaprovechar o desaprovechar, desaprovechar, es de manga corta, muy sencilla por detrás igual y esta costó 9,99 lo podéis ver ahí luego también en H&M, compré esta otra camiseta os la enseño bien, es en un tono blanco con rayitas en gris tiene aquí un bolsillito es así también muy sencilla porque por atrás es exactamente igual, no tiene nada especial tiene cuello redondo y esta costó 9,99 lo podéis ver ahí y por último en H&M compré esta otra camisa, me encantó, me enamoré la pena es que no hubiera más colores justo en el momento que yo fui es así en este tono rosado lleva por aquí como esta línea delimitando, tiene unos botonitos aquí yo creo que lo podéis ver es de manga 3 cuartos y tiene así esta tira para recogerlo para dejarlo suelto, como prefiramos y luego es así, por detrás tiene la misma raya que por delante otra cosa que me gustó mucho también es esta cenefa que trae justo arriba y es así, muy sencillita pero me encantó y esta costaba 14,99 pero me quedó en 7 euros, estaba de rebajas lo cual, que genial y luego por último fui a C&A y me compré algunas camisetas más y camisas la primera que os enseño es esta blanca yo nunca había tenido una blanca totalmente es camisa, tiene este cuello así doblado no tiene botones lleva como este cuello aquí que va totalmente cerrado tiene dos bolsillitos que lo podéis ver es manga 3 cuartos esta que va lo enseñaré aquí recogida y es muy sencillita es más larga por atrás que por delante no sé si, creo que lo podéis apreciar bien y nada, por detrás es muy sencilla no tiene nada y esta en C&A costaba 19,90 lo podéis ver ahí otra camiseta que me compré en C&A fue esta a ver que os la enseñé bien muy sencilla es blanca pero tiene este dibujo en medio The Struggle así en inglés con fondo gris tiene en el cuello y en las mangas esta línea negra ahí lo podéis ver es cuello redondo pero muy abierto por atrás nada no tiene absolutamente nada y esta costaba 12,90 y lo podéis ver y luego por último en C&A me compré esta otra camiseta que también me gustó muchísimo la había igual pero con manga no sé si le acuerdo si 3 cuartos o blanca 3 cuartos o larga, perdón pero a mí no me gustaba ya como me quedaba y es esta así en blanco con este dibujo de esta mujer y nada, por lo demás es muy sencilla tiene el cuello redondo tiene las mangas así que me encantan como dobladitas por detrás no trae nada vuelve a tener la parte de adelante más corta que la de atrás lo podéis ver ahí ahí podéis ver bien el dibujo y bueno esta costaba 12,90 la podéis ver ahí y bueno hasta aquí el vídeo de compras espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí gracias por ver el video